hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal bueno hoy les tengo un vídeo muy especial pero antes quiero mostrarles algo estoy por aquí dándole comidita a bambi luna bambi porque los perritos ya se regalaron y quedó la perrita se la iban a llevar pero ya no se dejó se puso muy muy arisca y después de eso ella tuvo como no se le dio como anemia con una enfermedad así incluso tuvo sangrado y yo pensé que ya se nos iba pero bueno afortunadamente se recuperó y ahorita le estamos dando comidita pues para que vuelva y agarre carnita porque miren bueno amigos como les contaba este vídeo súper especial porque va a ser una colaboración con mi amigo mario de la granja del gallo negro entonces lo voy a dejar con él que los va a saludar para que ustedes lo conozcan si es que nunca han visto su canal y para que vayan y se suscriban a él porque junto a él vamos a hacer dos vídeos muy interesantes yo les voy a mostrar cómo hacer una incubadora casera con materiales muy económicos y prácticos para darle vida a los huevitos fértiles que tenemos por ahí y no tenemos gallinas que no lo incuben y mi amigo mario les va a enseñar los cuidados de los primeros días de los pollitos cuando recién nacen porque súper importante cuidarlos muy bien para que sobrevivan como están mi nombre es mario soy del canal la granja del gallo negro bueno amigos para mí es un placer estar aquí en el espacio que me brindó mi amiga Karen primavera muchísimas gracias por darme esta oportunidad de espacio de presentarme con tu querido público tus queridos suscriptores bueno amigos pues estamos haciendo una gran colaboración con mi amiga Karen recuerden que después de ver este vídeo los invito a pasar por mi canal la granja del gallo negro yo les voy a hablar de los cuidados básicos de los pollitos de recién nacidos hasta ciertas semanas por allá los espero muchísimas gracias Karen por esta gran oportunidad recuerden somos la granja del gallo negro y por allá serán cordialmente bienvenidos muchísimas gracias amigos ahora sí les voy a enseñar a hacer la incubadora casera espero les guste mucho y bueno yo ya he hecho vídeos así en el pasado pero voy a hacer uno más reciente y envío en directo porque voy a poner varios huevitos a incubar bueno para hacer la incubadora necesitamos ya sea una caja de cartón grueso o una bueno aquí se les dice cava una cava de icopor así como esta a mí hace poco me regalaron esta cavita la estoy como quien dice reciclando porque ya la iban a botar y pues aquí vamos a hacer la incubadora voy a hacerle un poco de limpieza y les mostraré qué más se necesita para armar la incubadora bueno ya acomodé aquí la incubadora en este espacio donde pues no le dan corrientes de aire y están bien seguros de los animales pues cosa que no pasa allá en el gallinero allá hay demasiado viento y no hay un espacio así tranquilo donde yo lo pueda dejar entonces eso es lo importante dejaron un espacio tranquilo donde podamos también poner bombillo y que no moleste a nadie entonces bueno estas son las herramientas que necesitamos para montar nuestra incubadora casera en primer lugar un bombillo que sea incandescente o sea que digamos arroje calor que sea que se caliente pues este es el típico bombillo eso de los antiguos de luz amarilla que da bastante calor sin embargo este bombillo es de 110 watts lo que genera muchísimo calor nunca he podido conseguir uno menor a eso pero lo ideal sería uno de 60 watts 40 watts que genere calor lamentablemente yo por aquí nunca lo conseguido entonces lo que tengo que hacer es alejar el bombillo más de lo normal pues para que no me queme los huevitos no porque en otras incubadoras que ustedes pueden ver en internet el bombillo prácticamente está al lado de los huevitos y es por pues porque no genera tantísimo calor como este entonces lo pongo bien lejos y adicional debemos tener estas dos cositas y esto es un recipiente con agua el cual va a generar humedad en los huevitos y un termómetro digital miren ahorita que me di marco 37.3 y pues la temperatura unos dicen que debe estar en 36.6 36 punto algo 37.5 bueno hay mucha discrepancia en eso pero básicamente es mantenerlo entre 36 y 37 grados vamos a ver cuánto marco miren 37.2 está súper bien hay que mantenerlo digamos más o menos una hora está lo chequeando a ver si la temperatura se mantiene ya cuando vemos con el punto porque puede que yo ahorita vuelva y marque y me dé más alto miren unos minutos después me marcó 37.4 entonces digamos que está bien y pues así lo seguiré monitoreando hasta que la temperatura se mantenga para ahí si pone los huevitos si pueden comprar o conseguir un termo hidrómetro sería muchísimo mejor porque él mide tanto la humedad como la temperatura la mantiene monitoreando y sería súper bueno porque pues la humedad no tenemos como mover como medirla simplemente la garantizamos poniendo en la tacita pero en realidad no sabríamos qué tanto humedad hay en el ambiente porque se recomienda que la humedad sea por lo menos del 30 al 50 por ciento entonces imagínense cómo hace uno eso pues quién sabe entonces yo iba a comprar un termo hidrómetro en el dólar city lo vi una vez y me arrepiento que no lo compré en ese momento porque estaba bien económico y últimamente he ido varias veces y ya no lo tiene no sé si no lo volvieron a sacar o qué pero sí si algún día lo vuelvo a encontrar ahí lo compro porque en ferreterías aparte sale carísimo y eso que son del mismo bueno ahora llegó el momento de seleccionar los huevitos ahí tengo los huevos del día anterior y los huevos de hoy deben escoger sus huevos lo más fresco que se pueda si pueden de ese mismo día mucho mejor porque entre más días pasen pues la fertilidad disminuye entonces deben ser no mayor a ocho días de vida de los huevitos lo que sigue es limpiarlos y esto se debe hacer con un trapito húmedo no se deben lavar con agua y jabón y mucho menos ni así con demasiada agua directamente porque los huevos tienen una micro capa protectora que los protege valga la redundancia de que entren patógenos por mediante los poros de la cáscara entonces sólo se debe limpiar así cuidadosamente para retirar lo que se les unta y ya quedó este huevito bien limpio y perfecto miren ese color tan hermoso esmeralda me encanta hay huevos que no son aptos para incubar como por ejemplo este que tengo aquí que no se formó bien bien la cáscara tiene digamos que una deformidad y estos no son aptos para la incubación igual que los huevitos que vienen con cáscara muy blanda y bueno amigos finalmente escogí estos huevitos como ven hay mucha variedad de colores y obviamente resalté la presencia de los huevitos verdes y azules también estos que son color cremita y estos oscuros son de las gallinas ponedoras que son como quien dice de raza perdonen mi voz otra vez medio gripa pero si son más o menos 22 ya los conté escogí bastantes porque pues yo tengo más de 20 gallinas y está solo un gallo entonces pues la fertilidad no va a ser muy alta que digamos entonces de aquí cuando ya empiece la incubación en ocho días pues sacaré los que estén infértiles que yo supongo que va a ser la mitad y si salen todos fértiles pues qué maravilla no imagínense cuánta cantidad de pollitos entonces ahora lo que sigue es tomar cada huevito y hacerle dos marcas distintivas porque recuerden que diariamente se deben girar se deben rotar los huevitos agarra este huevito blanco para que se distinga mejor no la idea es hacerle dos marcas diferentes a los dos extremos del huevito lo que más se utiliza es una equis y un círculo pero ustedes pueden poner la marca que deseen desde que sean distintas y esto con qué objetivo pues para saber que los movimos todos al mismo tiempo en el mismo al mismo lugar opuesto al otro lugar porque ya saben es muy importante estarlos rotando y de eso hablaré más adelante entonces eso vamos a hacer con todos estos huevitos y aquí les quería mostrar que mientras se almacenan los huevos antes de incubar se deben poner con la parte ancha hacia arriba y la punta hacia abajo de igual manera si los vamos a enviar a otro sitio deben ir en esa posición lógicamente más protegidos y esto se hace con el fin de preservar la cámara de aire que les ayuda a tomar oxígeno cuando el pollito va a nacer y bueno una vez ya ubicamos la temperatura correcta lo que sigue es acomodar los huevitos de esta manera miren alrededor del recipiente de agua bueno a veces lo ponen a un lado a veces lo ponen en el centro y pues todos mirando con la misma cara no y básicamente lo que hay que hacer es que hay que voltear de dos a tres veces al día los huevitos a la siguiente cara o sea la cara opuesta pues digamos si están con el círculo pues las ponemos todos con la equis de dos a tres veces al día yo la verdad lo he hecho dos veces al día y me ha funcionado muy bien pues habrá quien los haga tres veces al día pero es la verdad un trabajo bien duro sin embargo si lo pueden hacer pues háganlo muchísimo mejor y ya lo que sigue después es cada dos o tres veces al día voltearlos a la cara opuesta es decir si está con el círculo pues volteamos todos con la equis que todos queden mirando con la equis y así sucesivamente después los volteamos de nuevo al círculo entonces por ejemplo si los van a voltear tres veces al día que es lo ideal es digamos en la mañana bien temprano los ponen en una cara al mediodía los voltean a la otra cara y en la tarde noche vuelven a la cara anterior con la que empezaron en la mañana y así sucesivamente o hacen dos volteos que puede ser pues uno en la mañana y uno en la tarde noche como más les guste como más se ajusten porque también pues voltearlo tres veces al día es un trabajo un poco costoso ¿no? yo la verdad las incubaciones que he hecho siempre los volteo dos veces al día y me ha funcionado muy bien ahora que introduje los huevos la temperatura baja un poco obviamente porque los huevos están fríos pero ya ahorita poco a poco irán tomando temperatura igual yo estaré vigilando aquí a que lleguen a la temperatura ideal les cuento aquí mientras estos huevitos van agarrando temperatura que mis primeros vídeos en el canal fueron sobre incubando huevitos yo incubaba los huevos de mis gallinas o también compraba en internet huevitos con eso si me fue terriblemente mal porque me llegaban podridos y pues yo me daba cuenta era ya después pues con la ovoscopía ¿no? entonces no tuve mucho éxito en esas incubaciones y no volví a comprar huevitos en internet porque me había ido bien mal me iba bien cuando incubaba los de mis gallinitas y a veces metía dos ciclos o sea digamos metía estos y por ahí a los 10 días metía otro grupo entonces nacían luego primero estos luego era un choricero que bueno es mejor meter todos al tiempo y la verdad es una actividad muy interesante o sea es como se siente como uno haciendo un experimento científico como cuando en el colegio le mandan uno a hacer experimentos o sea es bien chévere es divertido y pues vamos a ver ojalá estos huevitos se nos den estén fértiles varios si es que no todos ojalá Dios quiera pero vamos a ver como nos va es muy importante anotar las fechas yo voy a anotar la fecha de hoy que empecé la incubación no se me va a olvidar los voltear en la mañana y en la tarde y también pues la fecha de la ovoscopía y la fecha probable de cuando ellos van a nacer que es más o menos a los 18 a 21 días y déjenme en los comentarios si ustedes han incubado huevitos de manera casera porque bueno por lo menos a mí me pasa que mis gallinas no quieren ser mamás las únicas que me están encruecando son las gallinas estas las kikirikis y pues son pues ellas son bien pequeñas entonces solo le caen poquitos huevos y las grandes no quieren saber de crear pollitos entonces me toca optar por esta opción y eso que todas son criollas solo como 4 son de raza y ponedora pero pues deberían encruecarse más sin embargo pues no sucede o también porque yo nunca dejo huevos en el nido pero por ejemplo las kikirikis se me encruecan solas sin que yo deje huevos en los nidos en fin también escríbanme si van a empezar una incubación al tiempo mío la verdad me gustaría mucho que empezaran conmigo para ver después que resultado tuvieron ustedes que me cuenten ahí en los comentarios y bueno amigos hoy ya es el día siguiente y como ven el agua ya se llenó de bichitos y ha bajado bastante así que esto también debemos estarlo vigilando diariamente de que no se baje mucho volverlo a llenar y así ya ahorita más tardecito sigue el siguiente giro de los huevitos y pues así básicamente es todo el proceso de la incubación casera estar pendiente aunque no toma mucho tiempo en el día lo más importante es que la temperatura se mantenga bien y ya encontré que esta es la altura adecuada tanto en el día bueno en el día sinceramente lo apago porque aquí hace mucho calor de hecho en este momento que les estoy grabando estamos a 36 grados imagínense entonces ahorita voy a apagarlo y lo voy a dejar así el resto del mediodía y la tarde y ya cuando empieza a bajar el sol lo prendo para que esté toda la noche pues no se pierda el calor y en la mañana por ahí tipo 10 de la mañana que empieza el calor fuerte como hasta las 2 o 3 de la tarde apago el bombillo entonces esa es mi rutina amigos espero les sirva como ven deben acondicionarse a la como esté el clima en sus ciudades y bueno amigos yo creo que ya voy a dejar el video hasta aquí creo que ya les di todos los tips nos vemos más o menos en 8 días cuando ya toque hacer la ovoscopía de estos huevitos a ver cuántos hay fértiles y no se olviden de suscribirse al canal de Mario ver el video donde les va a estar mostrando cómo son los cuidados de los pollitos en sus primeros días discúlpenme la voz está que se me va otra vez me enfermé de gripa entonces una disculpa por eso espero les haya gustado mucho el video amigos y cualquier duda me la dejan saber en los comentarios también los estaré saludando en el video de Mario así que estén muy pendientes y yo también estaré por allá viendo el videito entonces no siendo más amigos yo ya me despido y nos vemos en la próxima adiós y ¡Suscríbete al canal!